Cae otro techo, aumentan las víctimas por las lluvias. Por la madrugada del viernes, exactamente a la una de la mañana, y como consecuencia de las lluvias que no han parado en la cabecera municipal, cayó otro techo. La adulto mayor Susana Rodríguez especifica que aunque esto es una tragedia, la vida sigue y no se debe perder el buen ánimo. Gracias a mi padre Dios, estoy con vida. A la una de la mañana. ¿Cómo se da usted cuenta y cómo logra salir sin una lesión? Salí para afuera y me volví a meter y estaba sudando. Me quití un suéter y luego ya me acosté, pero que empezó a caer tierra y empezó a tronar y salí encarrerada y ya. Y ya no, pues ya se volvieron a seguir cayendo las vigas y ya estábamos afuera. ¿Cuántas personas habitan en su cuarto, señora? Dos, no más yo y un hijo. ¿A su hijo cómo se encuentra? Ahorita se encuentra bien, ahorita está trabajando. Después de que cayó esta parte de su cuarto, ¿tiene algún lugar para seguir viviendo, para seguir habitando y protegerse de la lluvia? Pues se perdió con las muchachas, con mis hijas. ¿Cómo se le podría ayudar, señora? ¿Cuál sería la principal ayuda que usted necesitaría? Pues de perdido unos bloques para poder subir al cuarto. ¿Previamente ha presentado alguna solicitud para algún cuarto rosa? Bueno, una hija, pero yo no. ¿Presentaría una solicitud para saber si alguien le podría ayudar con un cuarto rosa, con algunos bloques como usted nos comenta? Pues sí, así para que nos ayuden de perdido con un cuartito. ¿Algo más con lo que usted desea compartir ahora que lamentablemente llovió y se cayó un techo de su casa, cómo se encuentra la otra habitación en buen estado? Pues una sí está bien y otra pues ya también se está goteando. Gracias.